hola qué tal amigos el avance del capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos en el capítulo 49 de visa para tus sueños vemos al joven clark y lea bajar las escaleras ambos se encuentran muy enamorados vemos que lea le dice a clark esposito sabes cómo está allí clark le dice que ha sido trasladado a otro hospital y que se está recuperando le dice que trató de hablar con él y que no se siente preparado lea le dice que si cree que si trata de hablar con él va a poder en ese momento clark recibe un mensaje en su celular le dice al día que se trata de su tía jack le dice que jeep quiere hablar con ellos dos más adelante podemos ver que lea y clark se encuentran en el hospital junto con jeep vemos que jeep le dice a clark felicidades clark tú has ganado me rindo clark le dice que lo siente mucho le dice que a pesar de sus diferencias al final de todos son primos vemos que más adelante los del vecindario y el padre de lea están hablando con lea y clark sobre el presupuesto de la boda de ellos lea le dice que son unos 13 mil la mujer le dice que no es suficiente ellos se miran un poco preocupados vemos que más tarde lea le dice a clark que ambos tienen trabajo y que deberían compartir las obligaciones clark le dice a lía que reemplazará el anillo por un anillo de verdad lía le dice a clark que ese anillo tiene un gran valor sentimental le dice que simboliza el inicio de su gran historia de amor vemos que al día siguiente el jefe de lía le dice te asignaré a la cuenta del hotel utopía lía le pregunta quién será el director creativo y el jefe le dice que estará respondiendo directamente a él y así termina el avance del capítulo 49 será hasta la próxima bendiciones y